Un estafador que se hacía pasar como exintegrante de la policía para pedir dinero argumentando que su hijo tenía una enfermedad terminal, por segunda vez y por el mismo uniformado, volvió a ser capturado. Este delincuente ya había sido detenido en el año 2012 en el municipio de Roldanillo cuando manifestaba que su hija había sido violada y contagiada con el virus del VIH. En su momento un funcionario, un investigador del grupo de responsabilidad penal de la Policía Nacional le indagó más sobre ese hecho con el ánimo de ayudarlos, encontrando que la niña no tenía nada, que no había sido cierta esa historia y que esta persona estaba utilizando a la niña para estafar no solamente a policías sino también a algunos jugadores del fútbol profesional colombiano, algunos directivos técnicos e incluso a algunas organizaciones con esa misma historia. El capturado de 39 años fue identificado como Luis Alberto Guzmán y es indicado por el delito de utilización de menores para la comisión de delitos en el municipio de Cartago. Cabe mencionar que este ciudadano, después de haber pagado más de tres años de cárcel por el mismo delito, volvió a ser capturado por el policía que lo había puesto a disposición de las autoridades en el año 2012. Llega nuevamente pero ya con otro niño, un niño de 11 años, también es aparentemente hijo del señor y manifestando que este niño sufría de una enfermedad terminal, específicamente mencionaba leucemia, buscando también la solidaridad de los policías para que llevara a este niño a cumplir su sueño que era conocer el mar. Este delincuente quedó a disposición de la autoridad competente y el menor quedó bajo el cuidado del Instituto de Bienestar Familiar con sede en el municipio de Cartago, quienes en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia revisaron detalladamente este proceso.